mira el tema del motoconcho es un problema que no es de santito es un problema ya del país muy fuerte y que el gobierno va a tener intereses en regular pero voy al caso lo que pasa es que una parte le corresponde al gobierno central y otra parte le corresponde al gobierno local nosotros tenemos que comenzar un proceso de organización no solamente del motoconcho de todo lo que es el transporte interurbano que tenemos y de las paradas que salen hacia los campos que en san cristobal y hay que empezar de manera muy responsable por ejemplo cada vez que yo camino en la constitución y tú tienes una serie de paradas en la constitución llena del motoconcho tú tienes que establecer el transporte interurbano el transporte urbano si esa es una realidad pero hasta ahora no ha habido ningún proyecto de interés que lo que tenemos que trabajar estudiar y buscar con una serie de especialistas de un estudio de verdad para la solución al tema del motoconcho porque aquí en un principio se pensó que con los motores o los motores que vienen conviertos que vamos a ir reemplazando el motoconcho tradicional los mototazis más sin embargo aquí la gente está tan acostumbrado ya a la rapidez del ciudadano que nadie tiene paciencia preparado un minuto para que venga uno y se vaya en un mototazis tú sabías eso que si me monté y me fui eso es la situación no espera que se llene no no por eso no tenemos carro interurbano no tenemos ningún transporte interurbano que la gente anda con una velocidad aquí hay un solo transporte interurbano en el municipio que es San Cristóbal Danario arriba es el único que funciona el único dentro del municipio el único que funciona con guagua y con carrito es el de Najario arriba aquí nadie va a coger un agua para ir a Madre Vieja pero van a Niza pero a Niza porque ese transporte de Niza está destinado para para Palenque y Najario pero yo con el tema de los motores primero nosotros tenemos que organizar de manera real la parada y eso ya ha avanzado mucho lo que pasa es que el ayuntamiento yo siento que no está tan ligado porque el primer tema del motoconcho en el seguridad ciudadana que mucha gente sabe que ha sido un tema también del gobierno porque se utilizan los motores en la mayoría de los eventos que se dan a diario de atraco, de violencia, de este, de aquello, incluso de asesinato entonces tenemos que junto al gobierno terminar de organizar el motoconcho con la pre-identificación hay paradas que están identificadas pero con la reubicación real de las paradas con la ubicación real de las paradas yo tengo que decir que aquí hay paradas que funcionan donde las más hay dos motoritas en la parada y según se van yendo van llegando como debe de ser pero hay un motoritas que funcionan como que si fueran mujeres pero eso es identificación pero la mayoría no están identificados la mayoría no están identificados porque falta un trabajo fuerte por ejemplo aquí tú consigues que es un trabajo que lo comenzó y el que va avanzado en eso Ramón el que era americador de de esa ubicación no recuerdo el apellido que ha trabajado y avanzado en eso y ha avanzado en eso entonces hay que coger todo lo que se ha hecho para ver cómo nosotros completamos un plan de organización del motoconcho porque no hay manera de eliminarlo no puede pensar en eso porque en un país donde la tasa de desempleo siempre alta la zona franca en San Cristóbal dime cuántos empleos tenemos en el parque allá arriba son pocos esas medidas son pocos entonces el motoconcho se convirtió en un generador de empleo porque cualquier motorista se te gana mil pesos en el día y con eso sobrevive y entiende que para allá acoger un empleo de Guachimán también de diez mil pesos, doce mil pesos prefiere luchar entonces pero es la parte más difícil que vamos a encontrar de poder darle la solución real y resolver el problema no es fácil ni para el gobierno ni para el ayuntamiento pero tenemos que alimentar un plan en conjunto y yo en eso soy sincero para ver cómo nosotros mejoramos sustancialmente el tema del motoconcho tú tienes tú José Monta cumplió ahora tres años de gestión sí qué evaluación tú has de estos tres años bueno mal regular yo no quiero entrar en el calificativo de bueno sin malo regular yo solo sé que se puede hacer mucho más con lo que se ha ministrado sea eso o sea eso claro siempre se hace algo pero yo soy de lo que sé que se puede hacer mucho más con lo que se ha ministrado y te voy a decir lo siguiente lo mejor me eche una vaina con esto aquí hay muchísimo barrio San Cristóbal que no están asfaltados porque el ayuntamiento es ineficiente en trabajar para preparar en el acuerdo que hay como obra pública para que lo asfalte o alguien que me denienta que me diga el ayuntamiento qué barrio ha preparado para que lo asfalte y es una responsabilidad del municipio ni uno ni uno ni uno porque el problema no es que le haga la sed y lo contene es que tiene que entregarlo listo para asfaltar y listo para asfaltar es el relleno el relleno la imprimación se haga y no estamos trabajando en eso entonces resulta que tenemos mucho asfalto disponible por parte del gobierno central ¿verdad? pero no tenemos los barrios preparados para asfaltarlo y yo quiero solidarizarme porque la gente cree que no se dice la cosa así por así ¿cuál fue? ¿cuál ha sido lo único que había dicho en términos de los ayuntamientos que no estaban informes? ¿tú recuerda la noticia? ¿eh? que los ayuntamientos tenían que hacer mucho más acero y mucho más contene y preparar los barrios para asfaltar eso salió en los periódicos ¿eso es lo único en el ayuntamiento San Cristóbal? oye pero claro que sí claro que sí ¿por qué? porque si tú agarras 10 barrios en este momento y lo imprimas es decir tú contratas el relleno es una mina tú agarras un rodillo tú agarras una pala y agarras un greda y comienzas a tirar materiales preparados para faltar yo te acuerdo que en 15 ni en 30 días si hay 10 barrios preparados 10 barrios están asfaltados pero le he conocido una serie de obras de obras ahora mismo decenas de obras y vive entregando cheques a los ingenieros contratistas yo te estoy tocando un tema muy claro muy directo el ayuntamiento no ha estado trabajando para preparar los barrios para que sean asfaltados y prepararlo es imprimarlo el compromiso o sea no vas a hacer así con ustedes no vas a hacer no vas a hacer no manito pero tú conoces que tiene 20 años con las aceras y los contenes hechos y por falta de rellenarlo los contenes se debaratan y hasta se desaparecen y de imprimarlo entonces tiene que haber un plan dentro del ayuntamiento que nosotros vamos a dirigir donde luego volver a ser presidente nosotros vamos a estar gobernando de nosotros decir cuánto barrio vamos a tener en condición de asfaltado todos los años pero eso tiene que tener el presupuesto mira para compra de material en la mina tanto millones de pesos si hay que comprar parado hay que alquilar parado pero hay que trabajar de manera permanente en eso porque es que el asfalto cambia de manera drástica la situación de vida de cualquier sector porque la gente a veces no lo sabe pero el asfalto es salud el asfalto es salud cuando tú tienes un barrio sin asfaltar el tema de la gripe el apretamiento del pecho la condición de la gente que vive en él es imparable cuando ese barrio se asfalta eso comienza a descender tú tienes aquí se vio recientemente la semana pasada una medición se hizo donde José sale muy bien valorado y tú no sale tan bien valorado ¿qué tú dices de esa medición? ¿tú la crees? esa es la medición de él lo primero es ¿quién la mandó a hacer? ¿quién la mandó a hacer? bueno, José asumió que la mandó a hacer yo respeto todas las encuestas ahora la valoración del pueblo yo la mido cada vez que salgo a la calle cada vez que yo salgo a la calle ¿cuánto te va a hacer medición de él? yo no sé cuánto me da o cuánto me pusieron ¿cuánto? ¿cómo es cuánto te da el copano? ¿cuánto te pusieron o cuánto te da el copano? ¿cuánto te da el copano? ¿cuánto te da el copano? ¿cuánto te da un reclutado sociólogo de San Cristóbal? yo no estoy dudando yo no estoy dudando del ministro ni duro de ninguna encuesta yo lo que estoy planteando es el interés de cada cosa si soy yo que hago un ir al público ¿tú eres un manipulado? ¿tú eres un manipulado? no porque la encuesta cualquier encuesta puede ser manipulado óyeme lo siguiente yo de eso también conozco un buen poco las encuestas de la prueba manipuló en el campo como te la puedes manipular en el momento y hacer la gráfica y una serie de cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que esa encuesta la manipulara ni nada por el estilo. Yo dije, esa es su encuesta. Y como son muchas encuestas, por ahí hay otras que a mí me dan ventajas sobre los demás candidatos. Esa parte no me modifica. Yo tengo en cuenta que me dan en términos 20, 21, 18. ¿Y al alcalde? Y al alcalde le dan 19, 21, como también a lo de la oposición también. Porque tú no puedes ignorar. Por ejemplo, hay valoraciones en esa encuesta que ellos deben de ir a revisar al terreno. Porque cuando tú valoras, por ejemplo, y tú con un candidato a la oposición, a él que fue candidato en las elecciones pasadas y te aparece de aquí con un 2. Eso tú tienes también que verlo. Y eso que no ha sido candidato te aparece por encima. Y una serie de cosas, todo eso se refleja. Entonces no es que la manipulen, puede haber una mala instrumentación. Hasta en la pregunta o en el campo de quienes me fueron a recoger los datos y las informaciones, pero yo la respeto. Pero tú tienes dinero. Lo que... Pero tú tienes dinero para competir con un alcalde del municipio de San Cristóbal que es Luis. Luis. ¿Por qué es el presidente le dando todos los cuantos a la alcaldía? Es un mensaje para ti. Pero es que tiene... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, voy a lo siguiente. Lo que me percibe es que Luis está apostando al alcalde de San Cristóbal. Tiene que apostar a la alcaldía, no al alcalde, a la alcaldía. Luis está apostando a que la alcaldía transforme. Pero hoy, porque él es el alcalde, entonces tenemos que reconocer que él es el alcalde, como que si yo soy mañana, cuando Luis aporte a la alcaldía todo lo que va a aportar en el gestión. No es porque hiche, es porque el desarrollo de San Cristóbal es necesario, le está tocando a la alcaldía. No, 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 escúchame. Si la gestión fuera mía, que estuviera sucediendo lo mismo. Un respaldo a la alcaldía, que esta alcaldía no ha sabido administrarlo en beneficio de que hoy pudiera estar bien valorado en términos real el alcalde y el ayuntamiento de San Cristóbal. Yo creo que han dependiciado mucho, mucho, mucho tiempo en no ser eficiente, que es la palabra que yo siempre utilizo. ¿No es eficiente? La alcaldía no es eficiente. No es eficiente. Para tú ser eficiente, tú tienes que resolver problemas reales del municipio para que la gente te vea realmente eficiente. Y eso se refleja hasta en los números. Yo tengo algún dato que a mí me causó un poquito de cosa. La valoración en términos... ¿Cómo usted valora la alcaldía de San Cristóbal? Buena. ¿Cuánto tiene? Alto. ¿Cómo que alto? ¿A qué tú le llamas alto? ¿Cuánto tiene? 48 por ciento. No, no, no. No, la encuesta dice, la encuesta dice que bueno es 14, me parece. Bueno, bueno, regular. Óyeme, muy bueno es como 5. Óyeme, cuando tú tú tienes un 100 por ciento para... Tú eres un bueno para un 5 por ciento y bueno para un 14, tú tienes, en términos real, una valoración de 20, por ahí es. Porque ellos lo que cogen es el regular, como que el regular te está diciendo a ti que lo está haciendo bien. El regular es un 30. Tú, óyeme, el regular, el regular es un 40. Un 40, 40 y algo regular. ¿Y tú sabes qué es lo que es regular? ¿Eh? Regular es por debajo de mal. Lo que pasa es que la gente no lo quiere decir. Ah, no, son malos. Tú, óyeme. Por regular. Porque, escúchame, mi hermano. Regular es... Todo el que le dicen ¿cómo te fue regular? ¿Se quemó? Ahí, entre dos. ¡Se quemó! Ahí, entre dos. ¡Se quemó! Es que la parte que tiene que salir para hacer una buena valoración. Se quemó esta gestión. Tú, óyeme, es entre bueno, es entre bueno y muy bueno en el examen de la gente. A veces ni siquiera han sabido vender la cosa buena que hacen. Y yo he trabajado para que esta gestión avance, sea buena. He tratado de no ser obstáculo porque es mi gestión. Y en la medida que esta gestión sea lo mejor posible, menos problemas vamos a tener para ganar en el 24 independientemente de que sea yo el candidato. Porque va a pesar, va a pesar sobre uno la situación de la alcaldía. La valoración de una gestión pesa aunque el candidato no sea el mismo que vaya. Eso pesa. y nosotros hemos procurado y hemos trabajado para que la alcaldía realmente mejore en muchas situaciones. Hay sectores que dicen que ICH, que Jone ICH tiene gente dentro pero tiene menos fuera. Que usted está muy bien valorado fuera y no también dentro. Está muy bien valorado dentro y no también fuera. ¿Cómo es eso? ¿Qué visión tú tienes? Lo que pasa es que se miden varias cosas. Primero, al interno del partido, de verdad, yo tengo la estructura más grande que puede haber al interno del partido de cualquiera de los candidatos que estamos mirando. Eso no está en discusión. Pero la verdad es que José es una figura de 40 años en San Cristóbal ya situado como funcionario, alcalde, esto y aquello. Se supone que cuando tú mides a quién la gente conoce más, de ahí que va a José. ¿A quién conoce más? El 99% de la población conocía a José. Se supone que a mí me puede conocer un 60, un 65 y para eso estamos trabajando. ¡Gracias!